A continuación les mostramos esa enrevista con los miembros del equipo Alarco Salesianos Futsal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con deportes, hablando de un deporte que en Ciudad Real ha tenido mucho protagonismo en los últimos años. El pabellón Quijote Arena ha sido escenario de excelentes partidos de la élite en el que se han disputado la Copa de España, la Copa de la Liga Nacional de Fútbol Sala, incluso la Supercopa de España. Ha habido partidos del Fútbol Sala Valdepeñas en primera, ha habido partidos del extinto Fútbol Sala puertoyano también en primera división, pero faltaba a lo mejor un proyecto que ilusionara a la gente y eso que una parte de esta nueva generación de Fútbol Sala en Ciudad Real Capital de Salesianos tiene una gran historia y una gran trayectoria en el Fútbol Sala a nivel provincial y regional. Pues bien, ¿qué mejor que mezclar con la organización del Valomano Alarcos y el Salesianos para crear un equipo de Fútbol Sala a nivel autonómico, en esa liga de primera autonómica tan disputada que vivimos la temporada pasada con el Fútbol Sala puertoyano? Pues bien, a partir del 14 de septiembre empieza una nueva etapa del Fútbol Sala aquí en Ciudad Real Capital, de la mano de esa unión, como hablábamos, entre el Valomano Alarcos y el Salesianos. Y para hablar de todo esto, de la actualidad de Fútbol Sala, para hablar de cómo han empezado los entrenamientos y cómo se prepara la liga, tenemos la parte técnica, la parte de ese equipo que ya ha empezado a entrenar, por una parte la dirección deportiva y por otro lado el entrenador del equipo. Pedro Madrid, dirección deportiva del Salesianos Alarcos, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Cómo surgió el proyecto y cómo va el proyecto? Pues el proyecto surge de una llamada desde el Valomano Alarcos, en este caso al presidente del club, del colegio, del Salesianos, y nos ponemos en contacto, tanto el presidente Miguel Ángel Muñoz como yo, que ahí en el colegio también hago un poco, aparte de ser entrenador, un poco organizando el tema deportivo, y enseguida, pues cuando nos plantean el proyecto, pues nos parece una idea muy buena, como has dicho, pues que una estructura tan fuerte como el Valomano Alarcos, pues nos quiera acoger dentro de una sección que, aunque sea de nueva creación, pues queremos que sea importante en unos años. Como he dicho en la introducción, la verdad es que Fútbol Sala es importante, tiene mucha afición aquí en Ciudad de la Capital, pero faltaba dar ese pasito de estructura aquí en Ciudad de la Capital, ¿verdad? Sí, yo creo que es el momento de, pues si las instituciones y la gente realmente han estado volcados con el Fútbol Sala, pues que ahora tienen una oportunidad de mostrar ese apoyo, y creo que el proyecto que se está haciendo es muy bonito, con jugadores de la zona, con jugadores de Ciudad Real, pero que con gran calidad nos van a dar buenas tardes de Fútbol Sala. Efectivamente, porque de los fichajes que estáis haciendo, yo que he podido bichar, como se suele decir, cotillear, la verdad es que había muchos jugadores de calidad censional al capital, pero que estaban un poco desperdigados por los pueblos, ¿no? Sí, un poco la idea era esa, o sea, nosotros como colegio era muy difícil mantener económicamente un equipo en categoría senior, entonces muchos de los jugadores nuestros, pues estaban en La Solana, Valdepeñas, Pedra Buena, pues en diferentes pueblos de la ciudad, teniendo que hacer, pues 70, 80, 100 kilómetros entre semana con lo que eso conlleva. Entonces, una de las ideas era eso, intentar aglutinar a la mayor parte de esos jugadores en un equipo, porque al final ellos están un poco educados en los valores que nosotros creemos, y también la forma de jugar que el entrenador propone, pues se asemeja mucho a lo que nosotros también creemos como escuela. Pasó al entrenador a Pau, porque habéis empezado ya los entrenamientos y empieza la liga dentro de menos de un mes, pues supongo que a tope ya la pretemporada para preparar esa competición que, como vimos la temporada pasada, muy igualada, ¿no? Hola, muy buenas. Sí, llevamos, esta es nuestra segunda semana ya de pretemporada, y estamos ya, ya hemos empezado a trabajar, pues lo que nosotros tenemos en la cabeza como equipo, ya lo estamos empezando a plasmar en la pista. ¿Objetivo? ¿Pau? Eh, a los entrenadores no nos gusta hablar de objetivos, pero ya nos marca un poquito el camino, ¿no? Eh, a ver, nuestro primer objetivo es formar el equipo, y como te acabo de decir, nosotros tenemos una idea de juego en nuestra cabeza, y todo mi esfuerzo va encaminado a que seamos capaces de llevarla a la pista. Eh, la idea que yo tengo en la cabeza, se debe de traducir en resultados, y los resultados, pues nos colocarán donde nos merezcamos estar. Este año portugués no está en esta categoría, eh, pero hay muchos equipos de Ciudad Real, Piedra Buenas Ibas, eh, siempre un equipo candidato, eh, Socuella, Moss Moral, con el amigo Santi, de entrenador, eh, hay equipos de la zona, incluso, que pueden ser candidatos, y es una liga muy igualada, ¿no? El año pasado lo fue, lo fue, fue una competición bastante bonita, hasta el final. Como es la última categoría, y los equipos de nueva creación están obligados a empezar desde abajo, también hay algún equipo que ha descendido de tercera, pues es un poco una incógnita, el, ahora mismo, hablar de equipos que puedan estar arriba. Por eso, al final, te pones a pensar en esas cosas y no, no te vale la pena. Yo creo que lo que más vale la pena es centrarse en uno mismo, que el nivel de exigencia nos lo marquemos mirándonos a nosotros mismos, y, bueno, pues ya que vayan llegando los rivales, conforme tengan que ir llegando. Supongo que habéis cerrado ya partidos amistosos, ¿no? Sí, tenemos cuatro partidos amistosos ya cerrados. ¿Contra quién? Pues empezaremos este sábado en La Solana, en la tercera división, y luego queremos jugar el viernes, viernes 30, ¿puede ser? Sí, viernes 30. Viernes 30 queremos jugar en casa con Daimiel, pero estamos a la espera de que nos proporcionen... Uy, ahí empieza la feria, ahí, así que... Estamos a la espera de que nos proporcionen Pabellón, aquí en Ciudad Real, para poder jugar ese partido. El día 1 vamos a ir a Moral a jugar, y acabaremos la pretemporada en Toledo, el día 7 con la Ciudad de Toledo. Ah, muy buena, muy buena pretemporada. Hay jugadores de gran calidad, lo que le decía Pedro, ¿no? Que había muchos jugadores de Ciudad Real Capital que estaban desperdigados por los pueblos, y que necesitaban también un proyecto en Ciudad Real Capital que les diera ilusión y poder competir, ¿no? Sí, a mí me ilusionaba mucho el poder disponer de ese grupo de personas, que a la vez son grandes jugadores, y no solo de Ciudad Real Capital, sino también de Pozuelo, de Miguel Turra, de Piedra Buena, poblaciones cercanas, jugadores que conocemos desde hace años, que incluso los hemos tenido en otros equipos, y que, claro, al no existir ningún proyecto en Ciudad Real Capital, pues este era el momento de dar ese paso, y además ellos también tenían muchas ganas de poder jugar cerquita de su localidad. Eso es muy importante. Pedro, supongo que también a partir del equipo senior seguirá con la cantera el colegio, como es una de las piezas básicas de su proyecto, ¿no? Sí, claro, como parte del acuerdo, el colegio hasta juveniles va a seguir funcionando exactamente de la misma manera, lo único que los juveniles que el entrenador considera oportuno, pues jugarán con el equipo senior, pero hasta juveniles, nosotros desde Prebenjamines seguiremos contando con los 12, 14 equipos que normalmente tenemos todos los años. Y vosotros que lo palpáis día a día, hay afición de fútbol sala en Ciudad Real Capital, ¿no? A nosotros siempre nos lo ha parecido, es verdad que, como siempre hemos jugado en el colegio, y es verdad que ahí es lo que más trabajamos, pues nosotros sí que hemos sentido el apoyo de la afición. Y es verdad que, como has comentado, cuando han venido eventos importantes, también la gente, pues ha dado ese pasito. Entonces ahora falta que eso se refleje en consolidar este proyecto, que al final es lo que realmente a la ciudad le puede dar en un futuro, pues estar en una categoría algo más importante. Pedro, Pau, muchas gracias por estar con nosotros, que el proyecto se consolide, como dice Pedro, que los resultados lleguen, que la exigencia sea acorde con los resultados, y que vaya todo bien, y muchas gracias por acompañarnos, y estaremos atentos a cada partido y a cada resultado del equipo salesiano al arco de nueva creación de fútbol sala. Ya saben, un nuevo deporte, una nueva atracción, un nuevo foco de interés para el deporte de Ciudad Real Capital con el fútbol sala. Ya saben, hemos tenido fútbol sala de élite, la afición ha respondido, porque no va a responder con esa gran estructura de al arco y del colegio salesiano con el fútbol sala. Hasta ahora. ¡Gracias!